Con diferentes actividades en la parroquia del Señor de la Salud, entre ellas una pensión terminó el año de la fe. El CRIP realizó desfile y con esto dio inicio la Semana de Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral de Purandio. Arrancó hoy el Reciclón 2013 por parte del Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología. Hoy se realizó el Parlamento de los Niños y Niñas de México en el IFE. En Información Regional, en Panindícuaro se trabaja en mejoras en la deportiva de dicha comunidad. En Angamacutiro se apoya al deporte entre los pequeños. Desde luego, Información Estatal. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Información. Ya hoy, lunes 25 de noviembre de 2013, vimos parte de los avances de la Información que tendremos el día de hoy. Bienvenidos a la Información, con la imagen que dice más que mil palabras, la voz e imagen del Bajío Michoacano, Canal 2. Bienvenidos a toda la gente que nos ve a través de este medio de comunicación. Damos inicio a la Información para todos ustedes. Terminó el año de la fe, hubo diferentes actividades en la parroquia del Señor de la Salud. Hubo inclusive un retiro, hubo otras actividades, una misa el día de ayer, hubo también una procesión. Tenemos imágenes de cómo se realizó esa procesión con el Santísimo desde el Templo del Monumento dedicado a la Virgen de la Caridad hasta la parroquia del Señor de la Salud. ¡Gracias! 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 triunfante es su rey, requiere lo que era triunfante es su rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, Él con su voz hacedora, cuando existe debajo del sol, que me decía la nada incolora, por voluce en cante de atrevol, por voluce en que viva mi rey, rey, requiere lo que era triunfante es su rey, rey, requiere lo que era triunfante es su rey. Muy intensa la actividad es participando en diferentes grupos iglesiales de la parroquia del Señor de la Salud, le recuerdo que Farmacia Esquivel, Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza, contamos con el horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja, en Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito, además, ventas de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad, en Farmacia Esquivel trabajamos para ti, con atención, servicio y seriedad, Farmacia Esquivel en Portal Morelos, en el centro de Pulándiro, y Foto Universal, guarda esos momentos especiales con Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, revelado en 15 minutos, calidad digital, con la mejor calidad de impresión de tus imágenes, Foto Universal tiene todo lo que necesitas, controles para TV de todas las marcas, audífonos, enmarcamos esas fotografías de tus grandes momentos, cubrimos cualquier tipo de evento social, en Pulándiro y toda la región, estamos en la esquina de Madero y Alonjín, y Avenida Independencia, Foto Universal, calidad digital a tu alcance, la experiencia es la que marca la diferencia, viene más información, el día sábado, la Orquesta Sinfónica de la Casa de la Cultura, Nacional de Pulándiro, tuvo unas locaciones, en el Jardín Morelos de nuestra ciudad, esto organizado por parte del Departamento de Prensa, el licenciado Jairo, y lo que es el enlace cultural, también aquí del Ayuntamiento de Pulándiro, hicimos algunas grabaciones, y tenemos parte de lo que presentó la Sinfónica, los pequeñitos y los jóvenes, ese día, el sábado, en el Jardín Morelos de Pulándiro, veamos. PODIO GENO 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 Jesús Reina García asistó a la ceremonia del Día de la Marina de México en las instalaciones de la décimo zona militar naval que comanda el vicepresidente Luis Orozco Inclán durante la ceremonia se entregaron ascensos y reconocimientos a integrantes del Instituto Armado para luego a bordo de un buque presencial la realización de un simulacro de rescate acuático en el que participaron elementos debidamente capacitados para ello a bordo de dos modernas embarcaciones se mantuviera una alerta permanente en atender cualquier emergencia así trabaja la Armada de México ahora vamos a la información regional del municipio de Panendícuaro de la reforma el presidente municipal de Panendícuaro licenciado Manuel López Meléndez consciente de la importancia que tiene la actividad deportiva como parte fundamental para el desarrollo integral y salud del ser humano realizó trabajos de mejoramiento en las instalaciones de la unidad deportiva de Panendícuaro con la colocación de juegos infantiles además se construye un andador desde el panteón municipal hasta dicho recinto el cual estará iluminado y contará con sus respectivas protecciones para que las familias tengan seguridad al caminar a la unidad deportiva Panendícuaro de la mano del licenciado Manuel López Meléndez te seguimos viendo crecer viene la información de Panendícuaro de la reforma que ya se viene el informe del licenciado Manuel López Meléndez recuerde es el primero de diciembre domingo próximo domingo por ahí está el equipo de Canal 2 para traerle y cubrir ese informe de gobierno vamos a ver con más información vamos a ver un avance de lo que tendremos el próximo sábado en el programa Panendícuaro con nuestro compañero Marcos cubriendo el evento agradecemos también a su hermano Juan que nos proporcionó por ahí unas imágenes del video de las recoditos vamos a ver un avance y lo tendremos el próximo sábado de las recoditos ¡Gracias! 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 Desde luego son apoyados también por los Scouts de Puro Andiro y otras organizaciones que se unen a este desfile del Centro de Orientación Integral de Puro Andiro. Apoyemos al CRI. Recordemos, hoy por ellos, mañana por nosotros. ¡Gracias! 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 Bien, y también vemos a la Doctora Lucy y su personal del Instituto Phoenix de Puro Andiro, también como siempre apoyando las nobles causas. Y aquí vemos la presencia también de los trenesitos portando también a pequeñitos con capacidades diferentes. ¡Gracias! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Santi, ¿te hablas? Bien, miren los pequeñitos saludando a la cámara de Canal 12. Y aquí vemos también la presencia de la Calandria de Borrajes Esquivel de Purándiro con las tercieronas ya tradicionales de esta ciudad, también apoyando este día al desfile del Centro de Orientación Integral de Purándiro. Tuvimos también el apoyo por gente que aporta a los pequeñitos, a los papás, a los familiares, también en este desfile, que es también la colecta del clipe. Bien, pues recuerde, durante la semana estaré instalado un módulo afuera de la Presidencia Municipal para que usted dé su aportación, la que sea muy importante, ya realizaron un kilómetro de plata, y esta semana se da totalmente de apoyo al CRIP. En las escuelas también se llevaron alcancías y se está realizando el boteo. Fueron apoyados también, como veíamos en el reporte, por los Scouts, también lo que viene siendo el Grupo Fénix, lo que viene siendo aquí la enfermería, una institución muy importante. Le comento, apoya al CRIP, es importante hoy por ellos, mañana por nosotros. Le recuerdo que Panadería Sandoval, Panadería Sandoval desde 1920 nutriendo a la familia, con la mejor calidad y tecnología, con más de 90 años de tradición, ofreciéndote el mejor pan, la higiene y el buen servicio que te mereces. Disfruta las tradicionales conchas, los cuernitos, pan de azúcar, mantecadas, nuestros bolillos y muchos panes más, con el auténtico y verdadero sabor del pan de Panadería Sandoval. Y desde luego, contamos también con área de abarrotes. Además, te ofrecemos las mejores tortillas de harina, con la calidad de siempre. Visítanos en Faguano 91, Colonia Centro, en Pulandrio, Michoacán. Panadería Sandoval, más de 90 años nutriendo a la familia pulandriense. Recuerda, si de buen pan se trata, el auténtico sabor está en Panadería Sandoval. Y Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. El mejor estudio fotográfico en Pulandrio y toda la región. Tenemos cámaras de video, cámaras fotográficas, revelado digital en solamente 15 minutos. La calidad y la experiencia son la que marca la diferencia. Somos Foto Universal, estamos en Avenida Independencia y calle Manuel Villalonjín. Foto Universal, cubrimos cualquier evento social. Bodas, 15 años, primeras comuniones, presentaciones en Pulandrio y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Recuerda, la experiencia es la que marca la diferencia. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. El día de hoy, lunes, también se llevó efecto el Parlamento de los Niños y las Niñas de México, con gran participación de diferentes niños de todo el distrito. El distrito, aunque conforman 19 municipios, estuvieron participando. Le tenemos parte del mensaje que dio el ingeniero Bernancio Andrade, quien es vocal de capacitación y educación cívica del IFE. También, desde luego, estuvo presente el vocal ejecutivo del licenciado Peter Godínez Oribe. Mañana tendremos ya el resultado de este Parlamento de los Niños y Niñas de México, donde saldrá un pequeñito que será diputado por un día visitará la capital del país. Veamos. El alojamiento está planeado para que salgan noles. ¿Sí estamos? A ver si no nos vayan las matemáticas. Esa es la de los niños Es para ver Es para ver ¿Wendy? ¿Anina? ¿Dianora? ¿Iriana? ¿Yéssica? ¿Manesa? ¿Y Melissa? ¿Y Melissa? ¿Sí? ¿Al nombre? ¿Vaya el número? ¿Yo sí? ¿Sí? 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 Esta es la boleta que van a tener todos Hay tres renglones en cada uno de los reclones pondrás arriba el niño o niña que te haya gustado más y le pondrás el 3 en seguida el niño o niña que te haya gustado medianamente el 2 y al final el niño o niña que te haya gustado menos y le pondrás el 1 y esa calificación tiene que ser no se tiene que repetir, no puedes poner dos veces un 1 ni dos veces un 2 ni dos veces un 3 si no tienes 3 2 o 1 y tampoco podrás votar con optimismo tiene que ser de las personas que tú veas participar ¿estábamos? las favoritas se las vamos a entregar en cada uno de los grupos que se haya gustado ahorita ya los vocales nosotros nos iremos a posicionar en la presencia de cada grupo y los esperamos no se olviden llevarse su nombre porque no se conocen entre ustedes y los niños que van a votar por ustedes tienen que ver el nombre para decir poderlo anotar en este récord ¿estábamos de acuerdo? ¿a quién le tocó la mesa 3? a ver los de la mesa 3 se llevan su personificador si se van con el vocal ejecutivo amigo por favor forrajes de esquivel por caballos percherones luzca su evento social línea de carreras y trabajo a su disposición calidad y atención profesional del médico Alfonso Esquivel Ortiz estamos en Avenida Independencia 66 en el centro donde está la vaquita y en la entrada principal en calle Manuel Villalonjín forrajes de esquivel el mejor servicio médico veterinario en toda la región hoy ha habido actividades en el centro de la ciudad de Purándiro arrancó oficialmente el reciclón 2013 estuvo presente el doctor Juan Arrea Gallala regidores del ayuntamiento invitados especiales también se contó con la presencia y participación del ingeniero Ana Rosa Valdés quien es la directora de ecología ella da un mensaje acerca y cómo se lleva a efecto este reciclón 2013 Buenos días a todos los presentes a las autoridades que nos acompañan el presidente municipal doctor Juan Arrea Gallala miembros de Cabildo regidores síndico a personal del CICITEM al cronista de la ciudad el señor Zavala Bucio a mi jefe el arquitecto Salvador Sosalvino bueno pues yo quiero agradecerles también a ustedes chicos que nos acompañan para hacer este evento posible y que de alguna manera con la participación de ustedes nos ayudan aquí mucho a difundir el evento en su escuela porque principalmente los que participan son los estudiantes en este tipo de eventos como ya lo mencionaron todas las personas en sus respectivos mensajes es importante que hagamos conciencia sobre todos estos residuos de manejo especial y o peligrosos para que no lleguen al tiradero al tiradero municipal o al relleno sanitario es importante mencionarles que muchos de estos aparatos cuando se desintegran forman sustancias peligrosas como lo pueden ser mercurio que está contenido en las luminarias y que este al integrarse al agua hace que el agua sea contaminante y es el agua potable que nosotros ingerimos de ahí la importancia de realizar este tipo de eventos cada año cabe mencionar que por instrucciones del presidente municipal en esta administración se inició con el primer reciclón el año pasado el año 2012 durante el mes de diciembre teniendo como una meta recolectar cuatro toneladas de este tipo de productos y superándola hasta cinco toneladas lo cual es muy positivo para el municipio como lo mencionó también el regidor Rogelio Ibarra el evento no es lucrativo con fines lucrativos como yo les mencioné a muchos de ustedes y a encargados del orden lo que se trata de acopiar es lo que realmente ya no sirve televisores videocaseteras electrodomésticos totalmente lo que ya no sirve no se trata de que el ayuntamiento o el departamento de manera específica se convierta en algún centro de acopio que compre este tipo de materiales no les vuelvo a reiterar no es lucrativo y solo se acopia aquello que ya no sirve y bueno pues les agradezco nuevamente la participación de todos ustedes y daremos inicio al evento iniciando con un pequeño desfile el cual daremos un recorrido aquí a la vuelta de la plaza con autoridades y alumnos para llegar a la explanada de Ana María Gallaga y ahí el presidente municipal y miembros del cabildo harán de manera simbólica la primera entrega de aparatos para iniciar de esta manera el acopio gracias ahí mismo contó con la participación del regidor licenciado Rogelio Ibarra él habla también de la importancia que tiene este reciclón donde quiero que participen toda la gente lleve lo que ya no le sirve de su casa los artículos de los domésticos y otros más como comentaba la directora de ecología pues también el regidor dio un mensaje en torno al reciclón muy buenos días tengan todos ustedes jóvenes estudiantes y las demás personas que nos acompañan a nombre del ayuntamiento queremos imitar a toda la sociedad y a todas las personas no solo que están presentes sino a todas las personas que se den cuenta a través de los diferentes medios de comunicación sobre esta actividad encaminada en pro del medio ambiente quisiera de igual manera agradecer a los medios de comunicación por esta cobertura para darle una mayor difusión a esta loable actividad quisiera a nombre del ayuntamiento felicitar en este caso a la titular del departamento de ecología a la ingeniera Ana Rosa por esta hermosísima actividad quiero comentarles si me lo permiten brevísimamente este tipo de reciclaje no se no tiene una cuestión lucrativa y ni siquiera ni siquiera en este momento existe mercado para este tipo de producto este tipo de producto requiere un tratamiento muy especial por ahí ya lo comentaba el ciudadano presidente entonces yo quiero invitar a toda la sociedad para que juntos participemos ustedes y nosotros en esta actividad en beneficio del medio ambiente en beneficio de nuestras nuevas generaciones muchas gracias y ojalá que todos participemos en esta hermosísima actividad se invitó a algunas instituciones como el CECITEN 04 de ProAndre que hay que reconocerle que siempre trabaja en diferentes actividades con el ayuntamiento específicamente se enfoca mucho en las de ecología se contó con el ingeniero Palamo ella también habló de la participación y agradece la invitación que se hizo al CECITEN y resalta la importancia de este tipo de actividades buenos días tengan todos ustedes yo nada más quiero agradecer la invitación que nos hace la ingeniera Ana Rosa porque esta es una causa muy noble y que de hecho todos tendríamos que tener en cuenta hacerlo siempre independientemente de si hay un evento que nos proponga el ayuntamiento o no es algo que nosotros debiéramos hacer porque la época posmoderna en la que nos encontramos nos invita a estar usando cosas de desecho la mayoría de las personas si tienen alguna fiesta prefiere usar platos desechables vasos desechables y demás igualmente llega un momento en el que estos artículos que son tan importantes en nuestra vida diaria se convierten en desechables y entonces ya no hay espacio en nuestra casa ni siquiera para almacenarlos este es un evento muy importante que nos implica a todos nosotros más de alguno de nosotros tenemos alguna grabadora videocasetera incluso de VHS o beta que ya no se utiliza es muy importante que este día todos nos sumemos y vengamos a dejar un granito de arena con nuestros aparatos electrodomésticos incluso les agradecemos nuevamente a todos nuestros alumnos y que tengan un bonito día entérate por qué pandícoro ha crecido en los dos últimos años segundo informe de gobierno Manuel López Meléndez domingo primero de diciembre plaza Lázaro Cárdenas una de la tarde bien desde luego ahí estuvo el presidente municipal él dio el arranque oficial del reciclón entregando el primer artículo para que sea reciclado o sea utilizado y no sea contaminando el ambiente posteriormente se realizó un recorrido por la plaza para llegar al centro de acopio que será la antigua esplanada de la feria cerca de la de la fuente mariano de la piedra más conocida como la pila potable veamos la intervención del presidente y ese recorrido que realizaron en el arranque del reciclón el reciclón 2013 en esta ciudad de Purbandiro entonces para dar inicio al destile le pedimos a la banda de viento del cestel si nos hace el favor de formarse aquí adelante justo a un lado de la camioneta de la de la camioneta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!